¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está! ¡Oye, buena que está! ¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está! ¡Ay, venga a gozar! ¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está la jimba! ¡Qué buena está la jimba! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven a gozar! ¡Qué buena está la jimba! 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 ¡Y vuelve!